Para mí la salud mental me ha impactado la vida porque es algo que todos tenemos que batallar, ¿verdad? Como ahora estoy casada, soy una mamá, estoy una profesional también, hay mucho que tengo que valenciar. Manejando mis tres es bien importante asegurar que yo estoy bien para estar bien con mi hijo y para mi esposo también y después para la gente que yo trato de ayudar cada día en mi trabajo. Salud mental importa. Para más información puedes ir a columbusunitedway.com